Bienvenidas, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por Venezolana de Televisión. Hoy es jueves 3 de febrero del año 2011, en la primera parte de Contragolpe conversaremos con Juan Carlos Escotet, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela y también presidente del Banco Vanesco. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Vanessa. Gracias por la invitación. Bienvenido. Siempre, bueno, antes de iniciar la conversación, le recordamos públicamente que nuestra obligación es preguntarle y su decisión es responder o no. No, por supuesto. Nuevamente bienvenido. Muchas gracias. ¿Es cómplice o no es cómplice la banca privada de la estafa inmobiliaria? No, realmente la banca privada definitivamente no es cómplice. La banca, me refiero a la banca seria, la banca... ¿Hay una que no lo es? Bueno, lamentablemente las últimas intervenciones hablan justamente de banca que no ha tenido buenas prácticas, que se alejó de lo que es la verdadera función del banquero, desgraciadamente y muy a nuestro pesar, porque en el fondo cada vez que se da una intervención bancaria se cuestiona la seriedad, la trayectoria, el profesionalismo del resto de la banca que tiene muchos años apostándole al desarrollo y al crecimiento del país. Ciertamente esa banca a la que estamos haciendo referencia, según informa la Gaceta Oficial y la información que salió de la superintendencia, se alejó de las prácticas, algo que rechazamos profundamente y que además nos gusta establecer una gran diferencia. Pero hay una gente estafada. Sí, lamentablemente... Hay gente que está esperando viviendas desde hace años y no las ha recibido. A ver, los bancos tenemos en este momento una situación complicada y tengo que ser sumamente franco y muy directo. La verdad es que la banca, por lo menos hasta donde sepamos, y hay que dar el beneficio justamente de que las investigaciones avancen, no hay hasta ahora ningún banco que pueda ser señalado, por lo menos de la banca que está hoy en pleno funcionamiento, que haya tenido complicidad en una estafa que por demás repudiamos, rechazamos. Con las constructoras, dice usted. Efectivamente, con las constructoras. Una complicidad en la que se pueda decir que la banca facilitó o se prestó o tenía una sociedad, como lamentablemente sí parece indicar que la hubo en la institución recientemente intervenida. El resto de la banca lo que hizo fue dar crédito, que es lo que nos gusta hacer, que es lo que sabemos hacer, justamente para que se llevaran adelante programas habitacionales para atender la gente que sueña con tener una vivienda, que entendemos que es la máxima prioridad, el máximo sueño de cualquier persona que quiere formar y constituir un hogar. Pero se convirtió en una pesadilla y no en un sueño. Sí, efectivamente. La banca no supervisa si efectivamente esos trabajos de construcción se desarrollan como eso. Vamos a poner una cifra importante sobre la mesa. El saldo de la cartera hipotecaria de la banca a finales de año estuvo en el orden de los 26 mil millones de bolívares fuertes. Eso demuestra que tenemos aparentemente 35 proyectos que el Estado tuvo que tomar medidas, efectivamente algunos por retraso, otros por muy malas prácticas y eso efectivamente entendemos que en algunos casos hubo dificultades. Otros son retrasos que hay que decirlo, en algunos casos obedecen hasta problemas de insumos y lo podemos decir con propiedad porque muchos de esos clientes a los que los banqueros les hemos prestado, la banca les ha prestado, los ha atendido, tienen muchos años construyendo vivienda. Ahí hay gente que tiene 15, 20 mil, 25 mil unidades de vivienda y eso no se construye en un año. ¿Y dónde ubica la responsabilidad entonces? Bueno, yo efectivamente... ¿En las constructoras y no en la banca? Claramente, en los casos que entendemos, hay algunos proyectos en donde la gente, los promotores no dieron la cara, eran proyectos que tenían parados más de un año y medio, aparentemente en algunos casos efectivamente vendieron hasta dos y tres veces el apartamento, por supuesto que ahí hay claramente un delito. Otros casos yo los diferenciaría porque los están concluyendo con el apoyo de la banca y debo rescatar de la mano de los promotores originales que han logrado efectivamente concertar con los compradores. O sea que creo que hay de todo. ¿Por qué tuvo que intervenir el Estado? Más que el Estado, el propio Presidente de la República para que esto empezara a caminar. Bueno, la verdad es que yo entiendo que el Estado y el Presidente tienen una gran preocupación por tratar de resolver el problema de la vivienda. entendieron pues a raíz de los reclamos que hicieron justamente una serie de compradores que había que actuar. Yo insisto, hay que rescatar y diferenciar en cada uno de esos casos. Hay que separar a la banca, lo que ha hecho es, repito, financiar y permitir que esos proyectos llegaran a donde llegaron. Con esos 26 mil millones de bolívares para el año 2010. A ver, efectivamente, al 26 mil millones de bolívares es el saldo de la cartera de crédito que demuestra que la banca ha estado dando crédito y que se han logrado construir una cantidad importante de vivienda. Hay un pequeño grupo de estos proyectos que el Estado detectó alguna irregularidad. Unas más graves que otras, unas claramente estafa, otras retrasos que se han venido solventando. Hay muchos proyectos que se están ya empezando a entregar, estaban en fase de culminación. Bueno, yo debo también señalar que lo que nosotros como banqueros hemos estado justamente asegurando, cada vez que liquidamos una evaluación no perdamos de vista que al fin y al cabo somos custodios de los depósitos del público, nos debemos al público, el dinero que manejamos los banqueros no es de los banqueros. Hemos cuidado celosamente que cada evaluación que liquidamos para justamente poder avanzar en ese tipo de proyectos y asegurarnos de que los metros cuadrados que dice que se construyeron verdaderamente se construyeron. Por eso le preguntábamos sobre la corresponsabilidad, porque si una constructora incumple y es un proyecto financiado por un banco, el banco no es responsable también. No, el banco lamentablemente cuando eso sucede pierde un dinero y tiene un problema serio a resolver. O sea que esta situación ha generado pérdidas a la banca privada, que usted lo plantearía al revés. Claramente en los casos en donde hay proyectos fallidos que no se han concluido y que tienen un retraso considerable, la banca puede llegar a tener una pérdida de consideración. ¿Qué hemos decidido hacer los banqueros a raíz de la invitación que el presidente hiciera recientemente? Y conscientes de que hay un problema social y nada nos puede tocar más a los banqueros que justamente los problemas sociales, porque al fin y al cabo son nuestros clientes los que se están afectando también. Porque todos esos compradores que adquirieron o tienen la ilusión de adquirir una vivienda van a terminar como clientes de la banca porque necesitan su crédito de largo plazo. Y eso es lo que nosotros justamente queremos hacer. Queremos que se concluyan. Vamos a ayudar a que se concluyan. ¿De qué manera va a ayudar? ¿La asociación o la banca privada para que se concluyan en su proyecto? En este momento estoy hablando en representación de la banca en su conjunto. Hemos trabajado intensamente, como lo suele hacer el gremio, preocupadísimos por encontrar una solución. El planteamiento que tenemos es justamente en los casos en donde los promotores están aquí y están atendiendo sus proyectos, pues bueno, sencillamente seguirlos supervisando, asegurarnos que todas las evaluaciones de créditos que vamos a terminar de dar se destinen 100% a la conclusión de las propiedades. Y en la segunda etapa, bueno, que es cuando se hace la protocolización y la persona adquiere la vivienda, que esa persona tenga la seguridad de que los bancos le vamos a dar su crédito de largo plazo para que lo pueda pagar poco a poco en 20 o 25 años. Esto es una parte de los casos, con los otros, los casos más complicados de incluso personas que se han ido del país. Sí, en los casos más complicados, que son proyectos que están más rezagados, que no tienen avances tan elevados como estos, muchos de esos proyectos tenían ya avances de 75, 80, 90, 92% y algunos hasta el 100% porque estaban en la fase final. Los que están más rezagados, pues sencillamente nos va a tocar a los banqueros concertar con el organismo que en la mayoría de los casos ha intervenido, que es INDEPAVIS, para buscar, porque los banqueros no sabemos pegar ladrillos, no somos promotores ni constructores inmobiliarios. ¿Qué harían, buscar constructores? Vamos a buscar evidentemente los mejores constructores que conozcamos, que afortunadamente sabemos el background de la mayoría de ellos, y los vamos pues sencillamente a contratar para asegurarnos de que cada Bolívar que vayamos a liquidar se concluya en la sobra. Concluida la sobra, y por supuesto trataremos de que sea en el menor tiempo posible, de igual manera se le dará el crédito a los compradores, hace falta yo creo que facilitar el concordato entre justamente los compradores que hoy están en una situación desesperada, que están preocupadísimos porque justamente, bueno, pues sienten que en algunos casos están en el aire, bueno, ya no están en el aire porque justamente ha habido una intervención en los casos, y una intervención severa en los casos en que había que hacerlo, y la banca entendiendo, aun cuando no tiene, y yo en eso tengo que ser muy enfático, cuando la banca no tiene la más mínima responsabilidad, créanme que hemos hecho un esfuerzo porque estamos como dicen del mismo lado del comprador, porque si el proyecto no se termina, la banca pierde el dinero, y si la banca pierde el dinero, pues al final el banquero está perdiendo parte de su patrimonio. ¿Han calculado las pérdidas que le puede haber generado la banca privada, ya no pensando en las familias estafadas, sino en los banqueros a quienes usted representa? No hay una estimación aún de las pérdidas, porque... Pero si hay pérdidas. No, claramente las va a haber, y estamos dispuestos a asumirlas en la medida justamente en que se pueda producir este concierto, afortunadamente ya tenemos acordado unas reuniones con el ejecutivo, vamos a estar allí presente la banca, y entiendo que posteriormente se va a hacer una reunión ampliada con los promotores inmobiliarios, no solamente para resolver este problema que entendemos es una necesidad nacional, es prioritario, a esas familias venezolanas hay que llevarles tranquilidad y asegurarles que sus proyectos van a llegar a feliz término con la ayuda de la banca, por supuesto con la supervisión del Estado, donde el Estado tiene que asegurar que se va a lograr un equilibrio entre las demandas que hacen obviamente los compradores, y lo que los banqueros, hasta donde podemos llegar los banqueros, sin que tengamos que nosotros asumir el grueso de una responsabilidad que lamentablemente no es... Usted insiste en que la banca no es responsable, y condena la estafa inmobiliaria, como lo decía al principio, si usted admite que hubo una estafa, que hay gente que piensa que ni siquiera de la estafa habida. La llamada del presidente Chávez al presidente en Venezuela del Banco Provincial que generó polémica de todo tipo, ¿ustedes la han conversado, la han analizado, usted ha conversado esto con el señor Pedro Rodríguez? Sí, pero claro que sí, la verdad que tengo que decir que yo tengo la impresión que ese evento se resolvió de la forma más gallarda, tanto por parte del presidente como por parte de Pedro Rodríguez, pues Pedro Rodríguez conversó con el alto gobierno, creo que es un tema totalmente superado, francamente le resto importancia, se le puso mucho volumen innecesariamente, porque esa es una institución muy seria, muy comprometida con sus clientes. ¿Puedo repetir esa llamada? El Banco Provincial asumió una responsabilidad, al menos en el caso de San José de la Vida. Voy a rescatar y me voy a permitir una incidencia. Por favor, adelante. Nosotros en la junta directiva que tuvimos, por cierto, casualmente dos días antes, ya el Banco Provincial había comentado justamente en esa junta directiva que iba a ser lo imposible por resolver el problema. Creo que pues, si hubieran tenido la oportunidad probablemente de hablar a lo mejor con el presidente en otro momento, eso se hubiera podido aclarar. ¿Cómo se aclaró y cómo ya efectivamente está en días de ser resuelto? ¿Usted considera que está pasada la página? Por supuesto que está pasada la página. Ellos han estado trabajando intensamente, como lo vamos a hacer el resto de los bancos. No vamos, aun cuando, insisto en que no tenemos una responsabilidad directa, entendemos que este es un problema nacional y vamos a cooperar en su solución a una despensa de unas utilidades para la banca y que tenga unos costos. Ayer el presidente Chávez, en la celebración de los 12 años, al frente de la Jefatura del Estado, insistía en que se le iban a entregar recursos a las comunidades organizadas, pero que también esperaba la colaboración del sector privado. El sector privado involucra a la banca y aquí tenemos las palabras del presidente. Aquí está esta mano, escotet, porque además siempre habla de usted. Vamos a trabajar. Fueron las palabras del presidente. ¿Cómo interpreta usted este mensaje? ¿Qué significa para usted este llamado? ¿Cómo lo va a asumir? Yo entiendo esa cordial invitación del presidente. Muy personal. La verdad es que el presidente tiene muy claro que en este momento a mí me toca ser presidente de la asociación bancaria y creo que él lo está haciendo justamente teniéndole una mano a todo el sector. Y el sector desde hace mucho rato está, porque al fin y al cabo los banqueros estamos para apostar por todo lo que sea favorable para Venezuela. Nuestra postura es una postura que a veces se critica de un lado o del otro. Eso, pues, los banqueros no estamos aquí para discutir de política. Los banqueros estamos para responderle a nuestros depositantes y para responder a todo proyecto o iniciativa, no importa por quién sea tomada, que sencillamente asegure un mejor futuro para los venezolanos y un desarrollo justamente para el país. ¿En el ámbito de la vivienda? En el ámbito de la vivienda el presidente nos hizo una invitación muy concreta. Él hablaba de una inversión en el orden de los 30 mil millones de bolívares fuertes y decía, bueno, yo espero que la banca contribuya con la mitad, con 15 mil. Ya dijimos, inclusive, yo pues asumí por ahí una idea que pienso es la más expedita, la más viable. Hay una enorme cantidad de cartera de crédito que posee el Banavit de cartera hipotecaria de muy buen nivel. La hemos otorgado justamente los banqueros. Una cartera muy sana que se recupera rápido. Esa cartera se puede titularizar, se pueden emitir obligaciones hipotecarias o bonos de la deuda pública hipotecarios, como se quieran llamar. Puede ser esa última idea más expedita. Y los banqueros estamos dispuestos a comprar esos bonos a 15, 20, 25 años, el tiempo que sea necesario, para justamente asegurar que existan los recursos para financiar. Para esa mitad, para esos 15 mil millones de bolívares a los que hacía referencia, presidente. Por supuesto. ¿Ustedes aceptan esa exhortación? Por supuesto que lo aceptamos. ¿Qué sí nos gustaría, evidentemente, y en forma modesta, tener la oportunidad de participar? He dicho que realmente esto tiene que ser un concierto y esta invitación que justamente ha estado haciendo el gobierno al diálogo, creo que para estos efectos, que es desarrollar un programa masivo de vivienda, debe de ser necesariamente tomada en cuenta. He insistido que es necesario un convenio tripartito. Y eso involucra... ¿Entre quiénes? Promotores inmobiliarios, constructores, que son el sector que sabe, como decimos coloquialmente, pegar ladrillos y construir, y que tiene afortunadamente un historial de éxito en construcción de vivienda en Venezuela. Por supuesto, el Ejecutivo y por supuesto la banca pública y la banca privada. Es fundamental sentarnos a trabajar, es fundamental pasar la página y no contaminar, no mezclar lo que han sido los constructores serios, los promotores responsables, los banqueros serios, los banqueros responsables. No permitamos que los que no han cumplido, que afortunadamente son la minoría, vayan a hacer ruido y no nos permitan llevar adelante algo que el país clama, que además es un sueño del presidente, como lo ha dicho en distintas oportunidades, y que por supuesto nosotros estamos dispuestos a apoyar porque vivimos del crédito. Yo no creo que haya un crédito que mayor satisfacción le produzca a un banquero que asegurarle el techo de la vivienda a la familia venezolana. ¿Por qué quienes lo estaban escuchando deberían creer en la palabra de Juan Carlos Escotel? Bueno, realmente creo que deberían de creer... Otros banqueros han dicho otras cosas y se han ido del país. La verdad que ahí, yo en este momento, con todo el respeto de mis colegas, estoy hablando en nombre de un sector que conozco bien, que tiene un historial que lo avala, aquí hay bancos que tienen 70, 80, 90 años y una vida... Pero hay un historial de estafas también. Efectivamente. Decada de los 90, las recientes. Las malas historias, las malas prácticas las repudiamos, no las toleramos. Y debo además decir una cosa. ¿No es cómplice la asociación de esas malas prácticas también al guardar silencio? No, no, en absoluto. Cuando hemos tenido conocimiento, porque obviamente nos enteramos de ese tipo de situaciones, cuando la superintendencia las detecta, que es el organismo de supervisión, y las hemos conocido, las hemos automáticamente rechazado. Porque recuerden una cosa, y de hecho, acaba de ser aprobada una nueva ley de bancos, que tiene una cantidad de artículos particularmente severos, yo tengo algunas diferencias profundas con muchos de ellos, que son el resultado de qué? De las malas prácticas. Cada vez que aquí un banquero comete un error o incurre en una mala práctica y terminan fuera del país, los que nos quedamos somos los que pagamos los rigores de supervisiones más severas. El cuestionamiento en algunas oportunidades es donde lamentablemente se generaliza. Eso no es justo. En todos los sectores hay ovejas negras, pero hay gente seria también. En la banca queda todavía mucha gente seria que está apostando por el desarrollo del país, que tenemos toda una vida comprometida en el desarrollo de nuestros bancos. Algunos de ellos tienen ya tres y cuatro generaciones dedicadas a cumplir con su trabajo. Eso hay que reconocerlo. Y debo decir, el público afortunadamente los sabe reconocer. Los ha premiado, los ha preferido, les ha dado justamente sus ahorros y sus depósitos. Pero el público ha preferido a algunas personas que sencillamente se fueron. Porque lamentablemente faltaría... Queremos preguntar por el caso del Banco Federal, porque incluso se ha utilizado para la manipulación política. Por supuesto hay distintos puntos de vista con respecto al caso. Pero ni siquiera le vamos a preguntar por el señor Nelson Meseranes, sino por el Banco Federal. ¿Estaba o no estaba en problemas? Bueno, a ver, toda la información... ¿Usted cree que hay un ensañamiento por otra razón? No, yo tengo que decirles que lamentablemente el caso del Banco Federal tiene demasiado ruido en todas las aristas. Es decir, hay mucho ruido, se ha querido poner como un problema político. Hay problemas de acuerdo a lo que salió publicado en la Gaceta Oficial que reflejaba efectivamente problemas técnicos. La verdad es que... ¿Cómo lo ve la asociación? Yo tengo que decirlo que con una profunda tristeza. Cada vez que se cierra un banco y se pierden fuentes de empleo, cada vez que vemos a esos compañeros de trabajo que trabajaron en esos bancos y que están pasando dificultades, no tenemos sino que lamentarlo profundamente. O sea, la banca tiene definitivamente una gran preocupación. No queremos que vuelva a haber ni a repetirse ningún caso de eso. Los errores que haya podido cometer un banquero deben de ser juzgados en los tribunales y deben llevarse hasta las últimas consecuencias. ¿Es el equipo del federal? La verdad que... ¿O hay otras razones ahí? No, yo tiendo a basarme en los elementos objetivos y a creer en lo que sale justamente en una Gaceta en términos de las fallas desde el punto de vista de indicadores que allí aparecen. ¿El equipo del federal ha tenido posibilidad de explicar sus planteamientos ante la asociación? Pues bueno, ellos fueron parte años atrás, no recientemente... Pero explicar ahora la situación, bueno, ocurrió esto, el banco entró en esta situación. No, bueno, han enviado algunas correspondencias y algunos estudios de lo que es su posición, claramente divergente con lo que es la posición... En este caso del gobierno. Del gobierno. Bueno, la verdad es que a mí me gusta ver siempre hacia adelante. Yo prefiero hablar de la banca... Pero que hay un montón de gente estafada, por eso le he preguntado. No, bueno, evidentemente y el Estado... Hay que ver hacia adelante pero sin dejar de recoger lo que ocurrió atrás. A mí me gusta ver hacia adelante en el sentido de que lo que quiero rescatar, porque cada vez que resaltamos eso, que yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, resolverlo estructuralmente para que no vuelva a suceder. Pero cuando hacemos tanto énfasis en los graves errores que se pueden haber cometido, a veces se desconocen los grandes aciertos, las grandes trayectorias de una banca prestigiosa a nivel nacional e internacional. En este país se abrió la banca internacional, la banca local entró a competir con bancos del primer mundo. Hemos logrado competir, hemos logrado convivir, nos hemos adecuado a los mejores estándares de competencia internacional y hemos además cumplido con nuestro rol de intermediación. La banca tiene hoy más de 180 mil millones de bolívares en crédito. Cerramos el año con 180 mil millones de bolívares en crédito. En lo sustantivo cumplimos prácticamente con todas las gavetas. O sea, el gran sector de la banca le dio cumplimiento a cabalidad, a las responsabilidades que tenemos en la intermediación. Y lo que queremos por encima de cualquier cosa es justamente continuar prestando. La cartera agrícola, que es otro tema sobre el cual sabemos que hay distintos puntos de vista. ¿Cuál es la posición de la asociación? Yo tengo que decir que... Sobre todo ahora con la misión Agro-Venezuela, que implica no solamente el financiamiento del Estado, sino también de la banca. ¿Cuál es la posición de la banca con el tema de las gavetas en general? Y en específico de la cartera agrícola, que obviamente es la de mayor volumen. Bueno, lo que nosotros siempre planteamos, por supuesto técnicos que somos al fin y al cabo, es que las cifras que se determinen acordando de gaveta sean concertadas. Es decir, si el programa, el PIDA, que es el programa justamente de agroalimentario, que es lo que decide el Estado como estrategia y estima, voy a producir tantas toneladas métricas de alimento y vamos a necesitar un financiamiento que entiendo estará en el orden de los 37 mil millones de bolívares fuertes para este año. Lo correcto es que entonces ese monto se distribuya a proporción de lo que corresponda en una gaveta, que puede ser 25 o puede ser 22 o puede ser 20. ¿Usted plantea la concertación? Siempre planteo la concertación. ¿Ese espacio de concertación ha abierto en este momento para el ámbito agrícola? Definitivamente sí lo está, al punto que en este momento se están justamente, el grupo técnico de la asociación bancaria está justamente discutiendo con el Ministerio de Tierra, bueno, cuál es la cifra que ellos van a necesitar de financiamiento y en la que por supuesto los bancos estamos dispuestos a apoyar. Y debo decir una cosa, siempre se dijo que la cartera agropecuaria era una cartera que no era una buena cartera. Falso. Hoy la cartera agropecuaria en la banca en su conjunto tiene moras inclusive inferiores a las que tiene el promedio de la cartera. El promedio de la cartera. De manera que nosotros tenemos fe, apostamos por ese sector, entendemos que Venezuela debe tratar por sobre todo de tener una soberanía agroalimentaria. Hay que ayudar al productor nacional. Creo que hay que hacer un esfuerzo por bajar las importaciones y tratar justamente de favorecer al productor venezolano por sobre cualquier circunstancia porque creo que ha demostrado que puede hacerlo, que puede definitivamente cuando tiene los apoyos y hay una política consistente con su capacidad de producir y donde se escucha justamente las necesidades de ajustes de precios y de financiamiento, logran hacer francamente maravillas. ¿Están en proceso de conversaciones con el vicepresidente? Sí, efectivamente. Hemos entendido que sí porque él lo ha dicho prácticamente. Claro que sí. Hubo unos aplazamientos porque la agenda ha estado muy complicada, pero ya tenemos concertada justamente la reunión y estoy seguro... ¿Es para el tema inmobiliario, el tema agrícola o hay otro? La intención... Bueno, el vicepresidente pone la agenda, pero hasta donde entendemos, vamos a conversar sobre el apoyo que queremos darle a la propuesta que hizo el sector bancario, no solamente de resolver este problema inmobiliario. Hemos dicho que creemos que en Venezuela se pueden construir, y esa cifra suena muy ambiciosa, y entendemos que tiene que haber una progresividad, no se va a conseguir 250 mil unidades el primer año, pero creemos que con ese concierto, donde hay que hacer una serie de cosas, que estoy dispuesto, estoy convencido que el gobierno las entiende bien, con el concierto de todos los sectores que anteriormente mencionaba, se puede llegar al millón de unidades de vivienda en cuatro años. ¿En cuatro años un millón de unidades? Creemos eso, por supuesto, esto es un motor que arranca, terminará siendo una función exponencial, el primer año a lo mejor no serán 250 mil... En todo caso, la banca se compromete con esa cantidad, a apoyar esa cantidad, un millón de viviendas en cuatro años. Es bueno resaltar y que se entienda que la única forma que un banco sea sano y rentable es prestando. Vivimos de la intermediación. Lo peor que nos puede pasar a los bancos es tener dinero ocioso en el Banco Central. No tenemos clientes, no les podemos pedir reciprocidad, no prosperan nuestros clientes y generan más ahorro para depositar en los bancos, de manera que lo que los banqueros queremos por naturaleza es prestar. De forma que cuando se dice estamos dispuestos, salimos corriendo a apoyar cualquier iniciativa que ayude a Venezuela, que ayude a nuestros clientes y que sencillamente... Eso no ha sido así en el pasado reciente. Bueno, habrá algunos banqueros que no, pero otros sí podemos decirlo. Hay sectores que al contrario. Si no fuese cierto... Se puede llevarse el dinero del país. Me gusta como banquero hablar con números en la mano. Sin duda. Si no fuese cierto, la banca no habría cerrado este año con más de 400 mil millones de bolívares fuertes en activos. Este año, estamos hablando de años anteriores. Pero eso es un proceso acumulado. El crecimiento de este año fue un buen crecimiento, el de los años anteriores fue mejor porque hubo crecimiento de la actividad económica, pero insisto, créanme, es inherente a la naturaleza del banquero. Cuando a nuestros clientes les va bien, a nosotros nos va bien. ¿Cómo le va bien a nuestros clientes? Cuando les prestamos. ¿Cómo le va bien a nuestros clientes? Cuando le podemos responder por los depósitos y la confianza que tienen justamente en nosotros. Que han habido efectivamente malas prácticas de algunos banqueros. No los queremos dentro del sistema. Si es que nos parece bien que... Y por eso cuando la gente me pregunta, bueno, pero ustedes no están preocupados. El presidente dijo, banquero que se resbale, como es que dice, venga a mí que tengo flor. No nos preocupa a los banqueros serios. Bueno, el Estado ha tenido que asumir las deudas que dejaron los banqueros que huyeron del país. Y tiene razón el presidente decir eso cuando justamente se refiere de malas prácticas. Pero como yo entiendo perfectamente que el presidente no habla de los bancos serios, que él sabe obviamente quiénes son, no nos preocupamos justamente. ¿Usted tiene una estatización masiva? En absoluto. Creo que no es algo. ¿Usted cree que es algo que está descargando? Bueno, la mejor prueba que yo tengo al respecto, pues me gusta también ser objetivo y trabajar con información seria sobre la mano, concreta. La última ley de bancos que se acaba de aprobar, bueno, justamente habla de banca pública y banca privada. Es decir, la misma ley reconoce la necesaria convivencia de un sistema mixto donde haya banca pública y banca privada. Donde podemos cooperar y además vamos a competir, como yo creo que es conveniente para cualquier mercado. Se nos termina el tiempo, pero quisiéramos hacerle por lo menos un par de preguntas más. La salud de la banca en este momento, usted como la ve, como presidente de la asociación. Bueno, a mí me gusta igualmente referirme a... Sigan los rumores, claro, usted quiere hablar con los números en la mano, los números en la mano indican lo que hablábamos al principio. La superintendencia de bancos, que por supuesto ha venido profesionalizándose, ha venido aprendiendo justamente de estas experiencias desastrosas e inconvenientes. Todos los informes que salen de la superintendencia, los más recientes que acaba de publicar justamente y además dar una rueda de prensa del superintendente de banco, hablan de que el año 2010 fue un buen año, que la banca terminó con una capitalización de más de 34 mil millones, activos por más de 400 mil, cartera de crédito por 180 mil millones de bolívares fuertes, un razonable nivel de utilidades, no tanto como se dice que ganamos, porque cuando lo sacamos desflactado no termina siendo tanto como se piensa, pero razonable, ha habido una buena capitalización. La mayoría, más del 85% de esas utilidades han sido capitalizadas. Eso es una demostración de que el banquero cree en lo que está haciendo. De forma que, si yo me remito, pues a lo que... ¿Nuevas intervenciones? ¿Hay algún caso? ¿Hay algún banco? Quiera Dios que no. Yo la verdad que, si me baso en la información de la superintendencia, no encuentro razones para pensar que eso vaya a suceder. Y la verdad que si llegase a suceder, cosa que, repito, no creo, bueno, me imagino que estará justificado si fuese el caso, pero, insisto, de información de la superintendencia, no hay motivos para estar generando ningún tipo de alarma. Y generar intranquilidad en la gente, es decir, se va a producir una estatización masiva de la banca. Eso no es cierto. No lo creemos. O hay un banco en problemas que también ocurre con frecuencia, usted lo ha sufrido, porque Banerjo ha sufrido esta situación. Yo debo decir, no, afortunadamente tenemos la confianza... No, lo decimos por los rumores. Ah, bueno, sí, efectivamente, muchos bancos hemos tenido la desgracia de tener que enfrentar rumores malsanos, que algunas veces, por cierto, admito, están muy conectados con intenciones políticas, porque muchos de esos rumores en algunas oportunidades han estado precedidos de procesos electorales. Entonces, bueno, no puedo entender a quién se le puede ocurrir tratar de desestabilizar y jugar con lo más sagrado que tiene la gente, que son sus ahorros, que es su tranquilidad, que es la posibilidad de materializar sus sueños, comprar su vivienda, comprar su carrito, pagar los colegios de los muchachos. Eso, francamente, me parece descabellado, pero ha llegado a suceder. Yo lo que diría al respecto es que, a pesar de esos problemas tan serios que ha habido y donde, lamentablemente, se han demostrado que hay malas prácticas, el Estado ha respondido. Entonces, yo creo que también la gente debe entender eso. Hay un fogade, hay una cobertura, que en la mayoría de las oportunidades, es el seguro, justamente, que llega a 30 mil bolívares fuertes. Bueno, un Estado que responde ahora. Sí. Porque en el pasado el dinero se lo entregaron a los banqueros y fue un desaguadero. Se cometieron muchos errores en la asignación, justamente, de los depósitos de garantía y eso, desgraciadamente, agravó los problemas y no favoreció muchas oportunidades. O sea, la tranquilidad en este momento es porque el Estado responde, es lo que usted plantea. Y por qué fogade está ejecutando en pocos tiempos y dando la cobertura, esa cobertura que llega hasta 30 mil bolívares fuertes, que pagamos los banqueros, por cierto, porque ese seguro se construye con cargo a los depósitos que los bancos manejamos. O sea, es un costo, es una prima que los bancos pagamos para que la gente también pueda cobrar su dinero en el tiempo y el Estado asegura la buena administración de eso. Se ha respondido y a la gente se le ha pagado, se han reconocido sus depósitos. Es verdad que hay un pequeño porcentaje de más altos, de depositantes con mayores cantidades que tiene una situación todavía de expectativa de poder cobrar, pero bueno, en el mayor, en el conjunto más relevante han podido tener esa cobertura. Yo ruego a Dios y a las buenas prácticas bancarias y a la necesidad de una supervisión férrea, una supervisión exigente. Por parte de la Sudebank. Por parte de Sudebank, que por supuesto la estamos teniendo, la sufrimos porque efectivamente cada vez se nos exige más, pero yo creo que lo que el banquero pueda protestar en privado cuando el superintendente pide muchas cosas, a la larga termina agradeciéndolo, porque eso te obliga a ser mejor banco, mejor banquero, y al final esa es la garantía justamente para los depositantes. Gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenido. Gracias. Siempre, gracias. Nosotros despedimos a Juan Carlos Escote, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela y presidente también del Banco Vanesco. Hacemos una pauta.